Siguiendo el camino del mar Voy subiendo más a la patria celestial Primero dejo el pecado Subiendo Segundo soy justificado Subiendo Tercero soy transformado Subiendo Y en su espíritu soy perdonado Subiendo Luego comienzo a clamar Subiendo Con terna gloria a celebrar Subiendo Voy subiendo más a la patria celestial Yo voy subiendo más El sol y las estrellas Júpiter Menos de tú y fruto Ya puedo ver mi hogar eternal Anela yo correr hacia el portal celestial Yo voy al cielo Subiendo al cielo voy Voy al cielo Y a su gloria se ve al final Yo voy Voy rumbo a la eternidad Subiendo 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 Voy Bien 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 Yo voy subiendo más El sol y las estrellas Y a su gloria se ve al final Voy rumbo a la eternidad Voy rumbo a la eternidad Subiendo Subiendo Voy Yo voy camino al cielo Subiendo al cielo Voy Voy al cielo Y a su gloria se ve al final Subiendo Voy rumbo a la eternidad Subiendo al cielo Voy Y a su gloria se ve al final Subiendo al cielo Subiendo al cielo